Bueno, es un gusto recibirnos en estas charlas especiales que estamos haciendo a Walter Saavedra, que marcó un poco el destino de varios aquí en Santa Fe y que muchos lo recuerdan a nivel país. Preguntarle antes que nada, ¿cómo está pasando este tema del coronavirus en medio de la vuelta de los entrenamientos del fútbol? ¿Cómo te va Gustavo? Bien, bien. Yo bien, es decir, con los recaudos del caso, con los temores del caso. Recluido como todo el mundo, pero viendo con bastante disgusto, por lo menos de mi parte, este regreso a los entrenamientos. Me parece que es una cosa insólita lo que está sucediendo, porque además ya se están dando casos positivos en diferentes entrenamientos y esto significa que en el futuro inmediato seguramente vamos a tener muchos casos más. Estaba escuchando declaraciones del ministro de Salud hace un rato de que existe la posibilidad de que se dé marcha atrás con respecto al comienzo de los entrenamientos, si esta situación continúa. Hay casos muy cercanos a nosotros, por ejemplo en Paraguay. En Paraguay todos los equipos tienen cuanto menos un jugador contagiado de coronavirus. O lo tuvo o lo tienen. Y vamos camino a eso, me parece, porque estamos en la parte más elevada, en el pico de esta pandemia y justo en ese momento es donde aparece la posibilidad de entrenarse. Así que no estoy de acuerdo, vamos a ver cómo evoluciona esto en las próximas horas. ¿Y la presión que incidió la Conmebol hacia los equipos argentinos que le decían que sí o sí tenían que volver a entrenar? ¿Cómo la viste? Mal, mal, porque si bien muchos países del continente ya estaban entrenando, ya han comenzado con sus protocolos de entrenamiento, la situación en otro país se venía manejando bastante bien en ese sentido. Me parece que hay un pensamiento de parte de la Conmebol que no tiene que ver ni con la vida ni con la salud, sino con cuestiones meramente económicas. Boca, por caso, pidió la posibilidad de aplazar sus presentaciones, no le fue acordada y, en consecuencia, bajo este cuadro de situación, todo parece indicar que efectivamente se van a cumplir los plazos que exige, por decirlo de alguna manera, la Conmebol. Recién decía que te estaba cuidando, tomando los recados del caso. ¿Eso supera entonces, quizás si se puede decir, alguna ansiedad que tenía por volver a relatar? No, por supuesto que uno extraña la cancha, extraña el trabajo, en este caso las transmisiones, pero privilegio otras cosas. Si me dicen que hasta el año que viene no voy a volver, no volveremos. Digamos, puedo prescindir del fútbol, quiero decir, no es que tenga una urgencia, una necesidad, pero, bueno, sí, naturalmente se extraña esa adrenalina de ir a la cancha, de estar, de hacer el trabajo, de armar las transmisiones, pero me parece que es mucho más importante lo otro, ¿no? Bueno, y vos siempre estuviste en contra de los relatos por televisión. Como están las cosas, me parece que, si vuelve, va a ser con menos periodistas y lo demás. Te tendrías que adaptar también a eso, ¿no? Sí, es toda una situación compleja. Verdaderamente a mí no me gusta relatar los partidos de fútbol por radio, del estudio o mirando un televisor. Para mí es como hacer un karaoke a las 2 de la mañana en un bar, ponele. Uno se cree que canta y en realidad está haciendo la mímica, ¿no? El relator de radio tiene que estar en la cancha. ¿En este tiempo tuviste algún momento para hacer un balance de tu carrera? ¿Estás conforme? Estoy contento, sí, estoy feliz con eso. Digamos, nada de qué arrepentirme si he tomado decisiones por las cuales me he pasado como estos últimos 4 años sin trabajo, pero han sido, en definitiva, decisiones mías, que tienen que ver con la dignidad, que no me gustan ciertas propuestas, que no acepto ciertas cosas, pero bueno, eso me ha dejado al margen y sin aire durante mucho tiempo. 4 años es demasiado tiempo. Pero no estoy en desacuerdo, al contrario, estoy contento con las decisiones que he tomado. Son decisiones personales, en definitiva. ¿Estás hablando por el gobierno que pasó de Mauricio Macri? Que te costó quizás... Sí, sí, bueno, sí, digamos, casualmente, durante esos 4 años del gobierno de Macri yo no tuve trabajo. Quienes me conocen saben que yo soy peronista, quiero decir que estoy exactamente en la vereda de enfrente de ese gobierno. Con esto no quiero decir ni que fui censurado, ni prohibido, ni mucho menos. Simplemente no tuve trabajo, casualmente, en esos años de macro gobierno, de gobierno nacional, de Mauricio Macri, de Cambiemos. Pero bueno, no lloro por eso. Hay personas que la han estado pasando, o la están pasando mucho peor, desde hace mucho tiempo atrás. Así que me mantengo en la mía. No es sencillo, vos sabés bien cómo es esto. Pero, digamos, no canjeo mis ideales, ni mi dignidad, por cuestiones políticas. Bueno, pero hablando de dignidad, te definís como peronista, pero nunca sacaste ventaja de eso, como muchos lo han hecho. Sí, es cierto. No, la verdad que nunca, jamás, digamos, ni pedí, ni he tenido el tupe de reclamar nada. De hecho, no tengo por qué hacerlo. No anduve coqueteando nunca con nadie de los gobiernos peronistas. He sido militante. Parte de algunos de mis hijos también lo son, lo han sido. Somos una familia embanderada, de alguna manera, con el peronismo. Pero de ninguna forma he pretendido sacar ninguna ventaja. Siempre me he quedado calladito. Tampoco soy de los que levanta el tubo del teléfono para llamar, ni toca timbres. Que algunos me lo reprochan, pero bueno, es mi forma de ser. Llámale orgullo, a lo mejor es eso, pero para mí tiene que ver más bien con la ética. ¿Alguna vez charlé con vos este tema que en tu segunda vuelta en Rivadavia te habían propuesto conducir la oral deportiva y como que no te cerraba del todo? ¿Hoy conducirías un programa deportivo? Vos sabés que me gusta más hacer otras cosas dentro de la radiofonía, al margen de los programas deportivos. Desde hace muchos años he conducido, he tenido, digamos, la conducción de programas deportivos. No es que me ha hartado, ni mucho menos. Incluso es más, tengo otras ideas para programas deportivos que por ahí no se aplican por estos tiempos. Pero me gusta hacer otras cosas. Bueno, ya en Santa Fe, en su momento, hice la mañana, el programa El Puente, de 9 a 13, un programa periodístico, nada que ver con el deporte. En Radio Mite tuve un programa cultural, lo mismo que en Radio Rivadavia por la noche. Es decir, me gusta hacer otro tipo de cosas que no tienen que ver exclusivamente con el deporte. Sin embargo, las previas de los partidos te apasionan. Sí, porque más allá de relatar que verdaderamente lo considero un arte, a mí me gusta mucho producir las transmisiones. Me gusta mucho trabajar las transmisiones. Yo relato un partido el domingo y ya el domingo a la noche en casa o el lunes a primera hora estoy armando la transmisión del partido que viene. No concibo de ninguna manera ir a la cancha, digamos, sin un papel y sin una lapicera, como muchos muchachos hacen. No entiendo cómo lo hacen, pero está bien. En mi caso siempre llevo en la valija o en el bolso parte del trabajo que he desarrollado en la semana en materia de producción. Sí, porque mucha gente, vos debes ser una de las pocas personas que no usa celular, pero mucha gente ya no usa virome por tener el celular en la mano, por ejemplo. Ah, sí, sí, de verdad. Yo no tengo nada contra la tecnología. Al contrario, me encanta la tecnología y con los tipos de, digamos, de mi edad, con las personas con las que tengo alguna afinidad en ese sentido, discuto mucho porque son de los que te dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Y para mí no, rotundamente no. Para mí este es un tiempo realmente extraordinario. Ojalá en mis inicios se hubiese tenido a disposición toda la tecnología que hoy se tiene. Hoy es imposible no salir al aire desde cualquier lugar del mundo. Porque si de última la empresa telefónica no te colocó la línea de teléfono en la cancha, en la cabina para transmitir, salís del paso con un teléfono celular. Yo no uso telefonía celular porque creo que no la necesito. Si el día de mañana entendiera que sí, tendría un teléfono celular. Pero me encanta toda la tecnología, incluso la tecnología aplicada al trabajo radial. Ayer te escuchaba en otra entrevista hablar muy bien de Osvaldo Hueve que comparten como la misma pasión por el relato, ¿no? Sí, bueno, con el Turco Hueve que está pasando por un momento complicado de salud. La venimos remando juntos desde hace muchísimos años. Somos más o menos generacionales. Considero que él, yo y algún otro muchacho de esos tiempos somos de los últimos moicanos, digamos, de la profesión de relator. Así que sí, tengo mucho común. Además, alguna vez hemos coincidido en una radio, hemos transmitido muy bien juntos, hemos tenido una linda relación con el Turco Hueve. ¿El periodismo de hoy qué opinión te merece? Bueno, para mí nuestra profesión se ha farandulizado por expresarlo de alguna manera. en este fútbol ventajero, tramposo, lleno de llorones Andreas del Boca, hay un periodismo radiolandia al que parece que le rinde más decir que el 4 sale con una ex-gran hermano que decir que el 4 pasa bien al ataque pero vuelve mal. Quiero decir, no se habla puntualmente de fútbol a pesar de que proliferan los medios dedicados al deporte y al fútbol específicamente curiosamente, ¿no? O sea que se habla muy poco digamos del fútbol, de la estrategia, de la táctica, de la técnica, vende más otro tipo de periodismo con el cual evidentemente yo no estoy de acuerdo. Hablaste hace un rato de orgullo, que la gente diga que te extraña, te llena, te convence, ¿cómo lo tomás? La gente ha sido y es muy generosa conmigo verdaderamente, fíjate que hace ¿cuánto? Hace ya 5 o 6 años que no estoy al aire en Buenos Aires por caso y sí, yo también recibo muchos mensajes de gente, de antiguos oyentes que por ahí me piden regresar como si dependiera exclusivamente de mí y eso me da mucho placer, significa de alguna manera que yo he hecho mis cosas bien, como para estar en la consideración de la gente, pero bueno, no es un problema estrictamente mío, pasa por los dueños de los medios, los directores de los medios y por la manera en que pretenden llevar adelante esta profesión desde lo deportivo, ya te digo, no acepto transmitir los partidos por radio mirando un televisor, salvo que en alguna ocasión lo he hecho por supuesto ante situaciones complicadas como haber perdido un vuelo o alguna huelga de transporte y no poder llegar a un estadio o porque te aseguraban que no te ponían la línea telefónica y tampoco tenías la posibilidad de acceder a una transmisión mediante un teléfono celular porque no llegaba la señal, bueno, ese tipo de cosas puntuales tienen que ver con una aceptación llegado el caso de hacerlo, pero por lo general trato de no hacerlo y choco mucho porque se ha puesto lamentablemente muy de moda, incluso radios de Buenos Aires en la misma ciudad de Buenos Aires no van a la cancha en muchos casos prefieren el confort de un estudio en su momento con aire acondicionado o con calefacción y transmitir el partido de esa forma Sí, quizás la gente lo sabe pero han habido partidos en La Plata inclusive que no han ido ¿no? No, no pero además digamos yo no tengo nada contra eso no lo hago porque no me gusta a mí no lo siento yo no tengo nada con quienes lo hacen e incluso a veces hasta comprendo ciertas razones que pasan por lo económico y demás pero el problema es cuando te mienten cuando te dicen que están y vos sabés que no están a mí me ha pasado más de una vez que he estado relatando un partido y he sido el único o sea ha sido la única radio que ha estado en la cancha porque miraba a la izquierda a la derecha y no había nadie pero sabías que había 10, 12 radios 15 radios que estaban transmitiendo y le decían a la gente que estaban en la cancha y de fondo te ponen te ponen de fondo un sinfín de murmullo de hinchada que es siempre el mismo incluso en un gol y te venden eso digamos si no estás no estás decilo total la gente digamos lo acepta o no o se va a la radio de otro lado pero bueno no digas que estás cuando no estás ¿y cómo fuiste viviendo las etapas de la radio líder en Buenos Aires en su momento en Rivadavia que varias veces integraste después Continental con Víctor Hugo y después la red Bueno es muy lindo trabajar en una radio líder porque ser líder significa no solo tener una audiencia masiva sino estar en un medio tecnológicamente bien hecho bien desarrollado ediliciamente pero a mí por lo general me ha tocado remar en radio digamos más humildes más pequeñas y ese es todo un desafío que a mí particularmente me gusta mucho cuando llegué a Santa Fe llegué a LT10 que digamos si bien tenía una cierta historia con el deporte en esos tiempos digamos el deporte era como un condimento extra y bueno y logramos entre todos los que trabajamos en esos años ponerla en superficie nuevamente a la radio en materia de transmisiones deportivas y a mí me encantó ese desafío y siempre me gustan esos desafíos no te digo que si me dan a elegir entre una radio líder y una radio pequeña humilde sin demasiadas posibilidades elijo esta última porque sí pero no tengo ningún pudor no tengo ningún problema en trabajar en una radio pequeña y desde mi esfuerzo y el de mis compañeros ponerla como te decía recién en superficie ¿no? ¿se te nota con las mismas ganas que cuando llegaste a Santa Fe? Sí, sí la pasión es la misma tengo la ventaja de la experiencia de los años transcurridos he aprendido muchas cosas y aprendo cotidianamente muchas cosas que tienen que ver con la radiofonía que va a cumplir 100 años ahora en unos días de agosto la radiofonía argentina he aprendido muchas cosas son más de 40 años digamos de trayectoria más de 40 años de carrera así que estoy muy feliz con eso y bueno esperando si surge alguna posibilidad pos pandemia pues allí estaremos hay otros detalles que la gente quizás no conoce no sé si por pudor o algo no lo decís también sos muy solidario con tu compañero de hecho la primera vez que saliste de Rivadavia fue por que a los chicos del vestuario no le pagaban noviáticos sí bueno digamos uno no puede andar por la calle diciendo aquí un tipo solidario si uno es o no es y no lo hace para que lo aplaudan ni mucho menos es una cuestión de compañerismo como eso que decís como cientos de situaciones por las que he atravesado a lo largo de todos estos años donde yo como relator por ahí tenía una ventaja con respecto a mis compañeros que cumplían otras funciones no inferiores ni mucho menos tan importante como la del relator pero que no estaban por ahí tan tan visualizadas como la del narrador siempre he peleado por mis compañeros yo entiendo que si ellos están bien están felices vamos a multiplicar el esfuerzo y lo que pondremos en el aire será mucho mejor de lo que realmente es hace un rato cuando hablabas de preparar también las transmisiones y todo el otro día me comentaba Gustavo Gutiérrez que hablaba muy bien de vos de aquel tiempo él se compensaba hasta oyente tuyo trabajando él con Brizuela que ellos que Brizuela le enseñó a él ir dos horas antes o tres antes de que arranque la premia para que esté la línea en condiciones y todo lo demás bueno vos sos igual te gusta estar en cada detalle y te lo llevo ahora porque los cantantes y actores quieren hacer streaming pero venden más entradas de la que hay y como que es una estafa a la gente por eso Tarico ayer me decía prefiero no hacer streaming porque no me gusta quedar mal con la gente sí, sí, claro pero bueno también hay colegas que llegan diez minutos antes y pueden hacer una fantástica transmisión pero bueno yo tengo la necesidad de estar en la cancha observando esa metamorfosis que sufre un estadio cuando vos llegás temprano y no hay nadie un estadio que está desnudo de ausencia y de repente levantás la vista y ya ves que tenés cinco mil seis mil personas y al rato tenés diez mil y al rato está totalmente lleno esa esa modificación que va surgiendo con el correr de los minutos me encanta a mí vivirla en la cancha pero a veces también me gusta llegar temprano sentarme en una tribuna mientras mis compañeros los técnicos van armando todo en la cabina para observar la cancha imaginarme jugadas imaginarme cómo será el partido que al rato voy a relatar sí, me gusta llegar temprano y con eso también he chocado algunas veces con algunos compañeros cuando tenemos que compartir un viaje porque te dicen dos horas antes para qué con media hora basta y sobra y tal vez tengan razón pero bueno los relatores también tenemos un cierto grado de locura ¿te gustaría algo especial para tu regreso en la radio? no simplemente que me permitan expresarme con absoluta libertad que esa radio técnicamente esté bien equipada y que los compañeros que compartan el trabajo con uno estén bien pagos como corresponde con eso me doy por hecho después me corresponde a mí en todo caso llevar adelante una transmisión y lograr que sea líder o no pero eso es harina de otro costal me interesa fundamentalmente la libertad una amplia libertad sin restricciones sin censuras cuando hablabas hoy de que no negociás esto de relatar por televisión si pasaría esto de la pospandemia y hay que hacerlo lo haría solamente por el tiempo obligado y después no seguiría relatando si no te lo obligan a esto nada más claro lo que pasa es que esta es una situación particular esto es absolutamente distinto tampoco iría a la cancha a riesgo de contagiarme quiero decir entonces en ese caso seguramente lo haría por el tiempo en que bueno durara esta situación que no solo me atañe a mí sino a todos los relatores digamos a todos nos correspondería lo mismo lo mismo en el mismo momento es decir quedaron en el estudio ahí sí pero es una situación de fuerza mayor es una situación totalmente distinta hacerlo por el placer de hacerlo por sentirse más confortable dentro de un estudio o por otras cuestiones no pero esta es una situación indeseada y que bueno uno la entendería llegado el caso para aquellos que no tienen tanta memoria cuando ingresaste a Radio Mitre que primero no relatabas cuando te tocó relatar era como que casi te fueron a buscar para levantar el nivel de un monstruo como Radio Mitre ¿no? cuando llegué a Radio Mitre llegué para conducir el programa deportivo y además me habían dado un programa los sábados por la tarde de tres horas para hacer algo que a mí me gustaba mucho que mezclar esto del deporte y el fútbol con la cultura en general la música el arte pero claro a poco de andar este bueno llegó el mundial de Alemania recuerdo y entonces me me propusieron ser el relator en el mundial y en pleno mundial me ofrecieron hacer la campaña de boca que Radio Mitre históricamente ha tenido relatores que han hecho la campaña de boca desde los años 60-70 con Bernardino Veiga y yo siendo hincha de boca aún así lo pensé un poco porque nunca había hecho digamos una campaña una transmisión partidaria y sabía cuánto arriesgaba o cuánto no y dije que sí en definitiva y verdaderamente me fue muy bien y fui muy feliz durante ese tiempo pero sí la radio a poco de andar entendió que yo tenía que relatar y bueno ahí estuvimos pasando momentos realmente muy importantes en una radio líder con una enorme infraestructura detrás que la acompañe ¿Hoy relatarías a todos los equipos? Sí no tengo problemas de hecho lo hice en algún momento cuando volví fugazmente a Radio Rivadavia porque como nunca le faltó el respeto al hincha del otro equipo transmitiendo la campaña de boca eso me lo reconoce no tengo problemas en ir a las canchas de los demás por decirlo de alguna forma pero pero estoy muy marcado por boca evidentemente si lo llevo como un tatuaje sobre la piel así que hoy por hoy estoy embarcado en el sueño de volver a hacer la campaña de boca ¿no? ¿Estrañás todo aquello? los viajes todo eso con boca sí claro sí boca siempre pelea por algo siempre juega por algo siempre tiene una copa internacional en el en el horizonte siempre programa un amistoso en algún lugar insólito que a mí me gustaría conocer por ejemplo entonces sí claro es muy importante pero bueno esperemos como te decía después de la pandemia a ver si aparece algo ¿estás ansioso por eso? No, no estoy tranquilo viendo algunas posibilidades por ahí han surgido otras no me han convencido demasiado pero también mucho se ha frenado ¿no? por estos tiempos por lo que nos está sucediendo actualmente a lo mejor en los próximos meses se acelera pero no tranquilo esperando y soñando como siempre y armando cosas preparando producciones no pierdo el tiempo en ese sentido lo aprovecho para escribir un montón de cosas para armar otras producciones periodísticas ¿qué te produce el contacto con la gente por Facebook? Bueno es un poco mi ventana al exterior ¿no? yo soy un tipo muy casero más allá de la pandemia obligatoria de la cuarentena no salgo demasiado entonces vivo muy en casa y mi único mi único canal digamos de comunicación con el exterior con la gente si se quiere es alguna opción tecnológica bueno el Facebook estoy en Twitter también si bien no lo utilizo demasiado me sirve para informarme de ciertas cosas por eso te decía que aunque yo no uso teléfono celular soy un enamorado de la tecnología me arrima a la gente ¿no? y además como la tecnología habla un idioma muy de estos tiempos me permite a mí que ya soy un señor mayor no avejentarme es decir tener un contacto con una realidad no solo la de mis hijos sino la de mis potenciales compañeros de trabajo ¿no? tuve la oportunidad de entrevistar hace un tiempo a Víctor Hugo y él me decía que será porque la gente lo agobia por la imagen televisiva esto es un tiempo además que no la pasaba bien en la feria del libro vos eras concurrente que este año lamentablemente por el coronavirus no se pudo hacer ¿cómo la pasabas? bueno yo tengo una ventaja con respecto a muchos otros periodistas o relatores deportivos digamos mi cara no es una cara televisiva es decir yo me puedo dar el gusto de comer un choripán al pie de la tribuna de la cancha de boca o de cualquier club rodeado de hinchas que no saben que ese que está ahí comiendo con ellos el chorí es el que a lo mejor dentro de un rato van a escuchar por la radio digamos soy invisible porque soy un tipo de radio y a mí la televisión no me gusta hace más de 15 años que no miro televisión y dentro de ese medio he hecho muy poquitas cosas puntualmente cosas que por ahí verdaderamente me agradan pero por lo general no así que en ese sentido soy afortunado digamos mi rostro no se conoce y eso me permite caminar de manera invisible entre la gente y en tu casa aunque sea para depuntar el vicio no suele relatar ningún partido por computadora nada ¿no? No, no tampoco veo fútbol digamos por supuesto hoy con la multiplicación de medios que hay o de opciones que hay en internet un domingo a las 12 de la noche y bueno me vi todos los goles en algún compacto que alguien sube está bien eso pero no miro partidos no miro nada de televisión en mi casa sí mi familia mira pero yo no no y la verdad que no 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 la extraño quiero decir no 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 tal vez me pierdo algunas cosas interesantes muy probable pero siento que la puedo reemplazar con otras cuestiones que me gustan más como leer por ejemplo escribir en fin ¿te sorprendió que Riquel sea tan silencioso? No, no de hecho siempre lo fue es decir siempre habló con los pies quiero decir que es su mejor idioma su mejor vocabulario pero no 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 se lleva bien con la palabra digamos hablada este verbal eso no me llamó lo que sí me llamó la atención la manera como llega de repente a Boca ¿no? porque toda la en la época previa a las elecciones todas las agrupaciones que se iban a presentar coqueteaban con él este y él estaba al margen de todo y de repente optó por la la opción encabezada por Jorge Amor Ameal y eso fue lo que desniveló la elección en Boca a mí me parece que incluso por estos días Riquelme está haciendo un curso acelerado de presidente de Boca y para vos aunque no hable a la distancia está haciendo cosas no sé cuando habla dice cosas también habla poco pero cuando lo hace dice cosas pero para mí fundamentalmente es como compararlo con la macro política por ahí te hartan los políticos hablando demasiado apareciendo en superficie demasiado y no hacen todo lo que prometen ni la mitad de lo que han prometido prefiero tipos más silenciosos que hagan cosas que tipos muy mediáticos y Riquelme no es mediático pero cuando sale a hablar tenés que inclusive a veces esmerarte mucho y leer entre líneas lo que dice no te sorprende que todavía se siga hablando de tu relato de Santa Fe ¿30 años pasaron ya? y 33 años desde que llegué a Santa Fe es toda una vida sí no deja de sorprenderme porque a veces alguien sube algún relato que yo tenía extraviado en la memoria o que yo por ejemplo no lo tengo guardado de aquellos años del 87 cuando llegué 88, 89 y son recuerdos realmente maravillosos con la gente de Santa Fe bueno vos lo sabes bien tengo una relación de amor que es impresionante nunca me sucedió una cosa similar ¿y no se dio la vuelta que vos esperabas cuando se dio en la otra emisora no se dio la gran vuelta que vos esperabas? no, no la verdad que no siempre hubo posibilidades todos los años había algún llamado pero bueno no se terminó sin concretarse y cuando algo se concretó fue bastante fugaz por cierto así que bueno en ese sentido me quedé con las ganas pero el tiempo que he vivido en Santa Fe ha sido un tiempo realmente fenomenal los años más felices de mi vida no solo como persona sino como periodista ¿hay algo que extrañas más de esta ciudad? la amistad o sea que en Santa Fe no se dice che a ver cuando nos juntamos en Santa Fe te juntás a comer a tomar un liso a charlar a tomar un café ¿me entendés? yo he visto por Buenos Aires ni que hablar para juntarte en Buenos Aires bueno tenés que hacer junta firma antes de claro porque todo por el teléfono celular che un día esto tenemos que ver y nunca te ves nunca te ves siempre estás prometiendo en cambio de Santa Fe a veces salíamos del programa a la noche y sin nada previsto terminábamos comiendo en un restaurante o en la casa de alguien haciendo un fueguito para tirar un pedazo de carne o sea nada programado salía así digamos súbitamente ¿no? bueno ahí sí y ahí cómo fue cuando conducía en la mañana habías dejado de conducir cuando conducía en la mañana te dice habías dejado el programa deportivo o hacías las dos cosas al mismo tiempo no cuando conducía en la mañana no hacía el programa deportivo del mediodía que venía pegadito pero sí conducía el programa deportivo de la noche así que tenía dos programas diarios más las transmisiones y alguna otra cosa que a veces hacía los fines de semana pero sí no quería chocar digamos terminar de hacer un programa y comenzar otro totalmente distinto entonces el del mediodía dejé de hacerlo ¿decías que siempre hay cosas para crear en la radio? sí, sí cuando a mí me dicen que en la radio está todo inventado me enojo mucho porque para mí no es así para mí siempre hay cosas por hacer y de hecho yo estoy trabajando permanentemente y como te decía hace un rato hoy con la tecnología aplicada a las transmisiones o a lo que sea se pueden hacer un montón de cosas bueno hace un rato dijiste una radio bien equipada pero internet también hace que las radios también se escuchen aunque por ahí está la contra aunque dicen que se puede escuchar ahora mediante alguna aplicación sin gastar datos móviles de los teléfonos que creo que es una gran contra para algunas radios si están en la cancha aparte no van al mismo nivel que los partidos de fútbol si la gente escucharía la radio por internet lo del alcance ahí están las ventajas y las ventajas que puede tener una radio con internet sin internet sin un partido en vivo sí a mí me sigue generando seducción la radio digamos que conocemos y la M que conocemos yo soy un tipo muy de AM tengo muy poca FM encima mío reconozco el valor del FM desde su sonido y demás que es mucho más puro más limpio que el de la AM pero será porque me crié en la AM que incluso esa descarga en ciertas noches de tormenta que te genera una FM me gusta mucho ahora están no digo causando furor ni mucho menos porque en nuestro país todavía estamos en pañal en ese sentido la radio online o sea cualquiera puede tener una radio en línea simplemente pero me da la impresión de que para el deporte y para las transmisiones futbolísticas todavía la radio online no se ha hecho lo suficientemente fuerte y choca con cierto problema es decir hay personas que no acceden a la tecnología hay personas mayores que no logran entenderla hay otros que por razones económicas no tienen acceso pero como variable a futuro la radio online sí me parece una opción muy interesante de todos modos yo te insisto soy un tipo muy de AM y le encontrás alguna explicación que todavía ni siquiera las FM en fútbol han triunfado en Buenos Aires en Buenos Aires la FM en fútbol no ha triunfado no le ha ido bien no tiene una audiencia masiva el fútbol sigue siendo dominado por la M en ciudades como Buenos Aires pero en ciudades como Santa Fe por ejemplo yo he advertido que la FM se ha hecho muy fuerte primero porque hay una multiplicación de ofertas en el dial segundo porque bueno no deja de ser una opción para la gente más allá de las radios tradicionales acceder a escuchar otra cosa si se quiere si la hay y en el resto del interior del país por lo general en ciudades muy futboleras como la misma Rosario Tucumán ahora Mendoza tienen mucho éxito las emisoras de FM con respecto a las de AM ¿qué sentís cuando escuchás mucho que te quieren imitar? ¿sabés qué pasa? todos cuando empezamos en esta profesión de alguna manera teníamos en los oídos la musiquita de la radio si las voces que habíamos escuchado a lo mejor durante un tiempo y es natural que se te prendan ciertas expresiones cierta manera de elaborar tu trabajo al principio pero si pasás tres o cuatro años relatando y seguís tomando un poquito de cada uno de los demás relatores entonces significa que o sos un vago de una gran pereza intelectual o simplemente no te das para más que eso para mí hay muchos buenos relatores que sin embargo toman un poco de cada uno de los demás narradores pero es como yo le digo que son relatores que hacen buenos covers ¿me entendés? son relatores tributo pero no son ellos son el otro lo más difícil en esta profesión nuestra es encontrar un estilo una forma cuando encontrás un estilo una forma ahí podés tener o no éxito pero pero es necesario si no no deja de ser una copia y en definitiva entre el original y la copia el oyente va a terminar eligiendo siempre el original hay alguien que creo que fue compañero tuyo y que lo había contratado en su momento Víctor Hugo porque era la copia de él y recién unos años después creo que una década década y media después se pudo hacer identidad propia ¿no? como José Gabriel Carvajal o fue compañero tuyo o estuvieron cerca ¿no? puede ser sí, sí, sí compartimos algunos momentos sí bueno pero José Gabriel vos te ponías a tomar un café con él y el tono de su voz era ese digamos tenía similitud claro pero él no estaba impostando ser otro él era él pero era así no más bueno cuando se desprendió de radio de Continental en su momento se notó más todavía porque la gente se dio cuenta que no no es que imite no es que esté impostando no es que quiera ser quien no es es simplemente así y ese es su tono de voz casualmente muy similar al de Víctor Hugo ¿no? Los sueños de la radio ¿por dónde te crees que pueden pasar en general? ¿para hacerla más competitiva? Bueno hoy es imposible imaginar una radio que no aproveche todas las plataformas que ofrece la tecnología eso es muy importante y sin embargo fíjate vemos que no todas las radios lo están aprovechando llevar la radio en el celular es una maravilla es decir que alguien esté manejando un camión como me ha pasado por una ruta de Estados Unidos y estar escuchando la transmisión es algo impensado increíble la radio y lo digo ahora que está por cumplir 100 años la radio de Fornilla Argentina está más viva que nunca fíjate que en estos tiempos de cuarentena en estos tiempos de encierro la radio termina siendo el medio más importante en cada uno de los hogares la gente está aislada tendrá el televisor pero la radio la acompaña a la cocina al baño cuando va a dormir es decir esa musiquita de la radio está permanentemente en estos tiempos te informa alguna te deforma pero sabes lo que está sucediendo sabes que tenés que quedarte en casa es decir la radio la radio se reinventa permanentemente en los años 20 cuando recién apareció la radio dijeron es imposible que triunfe la gente lee los diarios y triunfó la radio se impuso cuando llegó la televisión en los años 50 a principios de los 60 murió la radio es tiempo de televisión y la radio mutó se modificó se adaptó y estuvo viva en estos días en estos tiempos te dicen murió la radio con la tecnología que hay hoy con la internet y la radio se volvió a adaptar y está ahí vigente siempre hace un rato hablábamos de un poco de política vos crees que los políticos nos privaron de tener o de disfrutar mucho tiempo más a uno de los grandes comentaristas argentinos como Horacio García Blanco bueno la situación de Horacio es digamos supongo que por todos conocida se topó desgraciadamente con aquella etapa del corralito el dinero encerrado que no se podía sacar y que le correspondía a la gente y Horacio tenía un problema de salud muy delicado que lo iba deteriorando y necesitaba un trasplante que se podía hacer fuera del país puntualmente en España pero no pudo sacar el dinero del corralito que tenía ahorrado para ese trasplante y finalmente murió yo creo que hubo sí una gran responsabilidad política en la situación de él y de miles de argentinos que atravesaron por instancias parecidas tal vez no tan trágicas no con un final tan trágico y también una cierta desidia de muchos que cuando él estaba bien se le arrimaban lo abrazaban lo admiraban y cuando el gordo desbarrancó un poco desde su salud desaparecieron como suele suceder muchas veces bueno para quienes no lo conocieron ¿cómo lo definiría como comentarista? no maravilloso es un tipo con mucho barro con mucho barrio que comentaba muy bien el fútbol y fenomenalmente bien el boxeo yo he compartido con él tiempo le encantaba comer le encantaba cocinar era muy del tango muy arrabalero cuando hablaba le brotaba el tango gran compañero realmente lo sentí muchísimo y cuando él falleció yo estaba relatando por radio nacional el mundial de Corea-Japón pero lo hacía desde Buenos Aires porque radio nacional claro se había topado con el gran problema económico del momento en el país y si bien tenía los derechos y nosotros teníamos las credenciales para viajar de última decidió no viajar porque era la radio pública la radio nacional y no quería que le lloviera alguna crítica por mandar una cierta cantidad de periodistas a Corea y Japón entonces tuvimos que hacer forzosamente las transmisiones desde los estudios y bueno una noche cuando murió Horacio yo recuerdo que antes de ir a transmitir un partido de madrugada a radio nacional pasé por el lugar donde lo estaba melando y estaba cerrado el lugar el sereno me abrió se apiadó de mí y yo estuve unos 15 minutos solo frente al ataúd frente al freddo del gordo García Blanco no había nadie porque claro yo no había advertido que los cepelios ahora en esos tiempos o ahora ya no son de toda la noche de cuerpo presente ¿me entendés? hasta una hora determinada la gente lo está velando después se van a descansar y a la mañana vuelven para llevarlo al cementerio esta cosa tan cruel que estoy diciendo tan perversa si se quiere hizo que yo estuviera en la penumbra de una sala velatoria con el cajón abierto del gordo hablándole a él despidiéndome de él y fue una cosa que me movió mucho fue muy fuerte ese momento y al rato llegó un señor que venía del interior del país de un pequeño pueblo de Córdoba creo que también contó con la piedad del sereno que dijo este tipo viene viajando no sé cuántas horas en colectivo para asistir al cepelio de García Blanco y lo dejó entrar y estuvo unos minutos también y se volvió se fue pero me dio mucha tristeza verlo solo ahí ¿me entendés? en el medio de la noche él que siempre estuvo rodeado de gente de amigos ¿hubo otro comentarista que te marcaron? sí siempre en todos lados desde que comencé en Mar del Plata pero bueno yo he tenido la fortuna de trabajar con tipos muy piolas muy buenos analistas en Santa Fe bueno vos sabés bien yo me topé primero con Rodolfo Raviolo que era un señor con un léxico muy purificado muy fino el gallego González Riaño que era todo lo contrario era el barrio era la calle y el flaco Bergesio que era el arrabal el flaco era el tango caminando con el cual me llegué me llevé formidablemente bien con todos por lo general sí en Buenos Aires bueno con Julio Ricardo por ejemplo un tipo que aún hoy me llama cada tanto preguntándome cómo ando este gran compañero recuerdo que un día llegamos después de un viaje inenarrable a Feul en Corea para transmitir lo que era la vuelta de Maradona a Boca en 95 un partido mixtoso Boca con la selección de Corea y habíamos viajado como tres días digamos hacía como tres días que no pisábamos la tierra estábamos en el aire volando llegamos y yo lo primero que hice llegar al hotel y tirarme en la cama y me dice no no el cambio horario no aguantá el cansancio date una ducha y salgamos salgamos a pasear por Seúl y me sacó yo si por mí hubiese sido me acostaba a dormir inmediatamente y seguramente me hubiese dormido pero él entendía que no que primero tenía que modificar el cambio de horario si no me iba a despertar a las 4 o 5 de la mañana de Corea ponele que era el horario argentino yo venía obviamente con el horario argentino y después porque había que conocer Seúl porque íbamos a estar pocas horas y fue así como conocí una parte de Seúl yendo en transportes públicos sobre todo en el subte en el metro conocí la ciudad por abajo donde se conocen las ciudades Julio Ricardo un tipo muy culto además fue maestro Julio maestro de escuela me ayudó mucho y es un buen amigo por lo general he tenido fortuna con los compañeros que me han tocado de comentaristas me contaban el otro día que estaba un poco enojado porque no lo llamaban de los medios ahora y no Julio también hace más tiempo que yo que no estaba digamos en los medios grandes en Buenos Aires sí ya hace como cinco o seis tal vez siete años hubo para todos por lo último claro exactamente y bueno está esperando también a ver si aparece algo pero bueno las posibilidades no son muy claras por estos días está muy complejo el tema de los medios del periodismo en los medios ni que hablar en las radios ¿le querés decir algo a todos los oyentes que te siguen recordando siempre? andale un gran cariño un gran afecto el reconocimiento y el agradecimiento y si es gente de Santa Fe ya saben lo que siento por ellos el Santa Fecino es formidable a mí me abrió las puertas de su casa de su alma en otros lugares porque yo recuerdo que fui a Córdoba y me fue muy bien pero en Córdoba yo era porteño aunque haya nacido en Mar del Plata para el Cordobés todo lo que sea provincia de Buenos Aires inclusive es porteño entonces al principio era el porteño ¿entendés? Santa Fe jamás me dijeron porteño ni mucho menos al contrario siempre fui un Santa Fe sino más a poco tiempo de estar viviendo en la ciudad así que yo estoy muy agradecido por el afecto por el cariño no solo yo sino toda mi familia te agradezco mucho por la nota muy amable te agradezco vos como de costumbre por la generosidad Gustavo un gran abrazo quedémonos en casa y aguantemos los trapos como dicen los muchachos en la tribuna ¿qué va a ser?